Bienvenidos a la bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y en el día de hoy vamos a ver algunos alimentos para el crecimiento del cabello, para tener un cabello sano a veces el cabello es una parte que olvidamos, que no atendemos como a lo mejor cualquier otra parte de nuestro cuerpo y realmente es importante porque el cabello también nos da señales de cómo está nuestra salud porque si tenemos un cabello seco o tenemos caspa o está débil o no sé, áspero todo esto son deficiencias que tenemos de ciertas vitaminas o minerales entonces esto es importante también atender la salud de nuestro cabello y como siempre hay que comenzar por la dieta, por la alimentación y eso es lo que vamos a ver, diferentes alimentos que te van a ayudar ya no solo al crecimiento del cabello sino a tener un cabello sano el primer alimento que te voy a mostrar se trata del salmón el salmón es una gran fuente de ácidos grasos omega 3 y estos ácidos grasos son realmente buenos para el cabello ¿por qué? porque pueden ayudar a abrir los folículos pilosos que promueven el crecimiento del cabello sano uno de los signos de falta de omega 3 es un cuero cabelludo seco y sin brillo entonces si esto te sucede ya sabes por lo que puede ser después por otro lado tenemos las espinacas las espinacas contienen vitaminas B, C y E así como potasio, calcio, hierro, magnesio y omega 3 y todo esto es necesario por una buena salud del cabello el contenido de hierro en particular ayuda a las células rojas de la sangre a transportar oxígeno a los folículos pilosos y esto es esencial para un crecimiento del cabello sano entonces agrega las espinacas a tu dieta por otro lado también tenemos las lentejas las lentejas son una buena fuente de zinc y biotina que ayuda a una buena salud del cabello y también es una gran fuente de proteína ¿qué es lo que pasa con las proteínas en cuanto al cabello? pues que va a ayudar con el crecimiento pero con un crecimiento sano entonces trata de añadir las lentejas a tus ensaladas o sopas para que puedas tener una dieta saludable y que esto se convierta en un cabello precioso después por otro lado tenemos las batatas o patatas dulces estas están llenas de un nutriente llamado betacaroteno el betacaroteno es convertido por el cuerpo en vitamina A ¿y qué es lo que le pasa si tenemos deficiencia de vitamina A? pues que vas a tener una piel seca que puede afectar a tu cuero cabelludo por ejemplo en forma de caspa entonces para un cuero cabelludo sano trata de incorporar más betacaroteno a tu dieta y después por otro lado tenemos las nueces las nueces son una fuente de biotina entre otros nutrientes entonces la biotina ayuda a fortalecer reducir la caída y mejorar el crecimiento del cabello las nueces aparte también son una buena fuente de vitamina E y una deficiencia de vitamina E puede dar lugar a un pelo frágil que se rompe fácilmente entonces si no quieres esto toma nueces y bueno estos son los alimentos que te quería mostrar para un cabello sano y un crecimiento óptimo del mismo espero que esta información haya sido de tu agrado si es así le puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito a la botica de Sandra te invito a hacerlo para que estés al tanto de todas las novedades te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!